Hoy tenemos dos nuevos asesinatos en la Araucanía, en la comuna de Caragüe. Y hoy es nombrada ministra del Interior, Iske Asiches, que propone dialogar con los terroristas. Quiero saber, señora Asiches, ¿usted está dispuesta a dialogar con las personas que asesinan, a quemarropa, a personas cuando van dirigiéndose o saliendo de su casa? ¿Usted realmente cree que con ellos se puede dialogar? Señora Asiches, ¿por qué no se va a dar una vueltecita por la Araucanía? Pero no hable solamente con las personas que piensan como usted, hable con todos. Y dese cuenta de la realidad que se vive allá. Se lo pido, tiene tiempo antes de asumir el 11 de marzo. Hágalo, se lo recomiendo.